Levítico 12 Levítico 12 7 El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o una niña. 8 Mas si ella no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tórtolas o dos pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Levítico 12 Levítico 12 Levítico 12